Hay un dispendio, acá hay una... están botando la plata. ¿Y es esto lo que en su versión explicaría que el nivel de atención de salud no fuera el que podrían estar dando con los recursos que tienen? Si estuviese bien administrado, o sea, la mala administración es de la cúpula aprista que maneja salud. Usted, lo que sostiene entonces es que en el caso, durante el gobierno aprista, ha habido un mal manejo de salud, más político que técnico. Por supuesto que sí. Han empezado a derrochar dinero, a gastar... gastan en celebraciones 8 millones de soles. O sea, es decir, gastan de una manera sin ningún control. Y lo dice Fonafe, lo dice la Contraloría, lo dicen... ¿Contraloría dice eso? Sí, sí, hay un informe... Y Fonafe, que es la tenedora de las acciones. La Fonafe dice acá que mejor uso... ellos quieren un mejor uso de sus recursos y consideran que hay una incapacidad operativa. Acá lo dice Fonafe, un informe al Congreso. Y finalmente acá tengo el predictamen de la Comisión de Fiscalización que echa la culpa a Ortega y a la señora Barrantes y al señor Barrios de haber gastado 2.975 millones de soles sin ningún control. Se ha dicho, por ejemplo, de que salud es una institución que recibe el descuento de 9% de 14 remuneraciones y debería ser de 12, porque el año no tiene 14, sino 12 meses. El estudio actual de la OIT, no lo ha hecho el Salud, no lo ha hecho el gobierno, sino la OIT, ha demostrado que tiene que ser el 9% de todas las remuneraciones anuales del trabajador. Eso viene desde 1985, no desde el gobierno aprista. Es el 9% de 14 remuneraciones. Si fuera solamente con 12 tendría que ser 11%. Yo estoy hablando en diversos medios con preocupación este tema del presupuesto, porque mira, si es que a salud le aplican esa mal llamada ley de baja de sobrecostos laborales, lo que va a ocurrir este año es que salud de inicio va a tener 700 millones menos de presupuesto. Y eso va a significar que los 600 millones de inversión que están programados para este año no se ejecuten, sino que para resarcir esos 100 millones más que faltan, hay alternativas que tenemos que tener. O dejamos de comprar medicamentos, o dejamos de comprar material médico, o despedimos personal, o no se pagan subsidios ni pensiones, que es lo que salud gasta el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!